Antes de comenzar con esto, les quiero presentar a un nuevo amigo Elbo Hola Elbo, que soy Elbo, ¿todo bien? Si, vos sos Elbo, Elboludo Bueno, eso no me interesa Ha sido un año difícil para todos Pero no todo es difícil Porque este año ha sido de risa, tristeza y todo eso Casi todo el año casi fue difícil para mi Pero al final de este año, como que me devolvieron un poco las esperanzas Yo soy TheKio18 y bienvenidos a mi regal ¡Gracias! 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 el tema es que el igual siempre se ha concentrado en lo mejor que ha pasado y no lo peor porque lo peor terminaría destrozando los corazones y terminaría mal las cosas es por eso que siempre concentro lo mejor de lo que ha pasado en el canal y hablando de lo mejor en el canal me ha pasado cosas que no me esperaba sinceramente como por ejemplo los de souls a pesar de que yo estoy ahí no sé por qué da son pero bueno tiene 7000 suscriptores en plan alguien que tenga 500 lo entiendo o 100 pero 7000 en plan te merdes más que mucha otra gente que aún no sé nada de tu contenido yo quiero decirte algo amigo bueno a pesar que no nos conocemos mucho vale hombre yo a ti no te conozco a pesar que te había visto en algunos videos y te he visto directo si te había comentado la fecha exacta cuando empecé en este canal la maravilla llevar 8 años con un canal es una locura o sea yo llevo en youtube viendo youtube desde 2011 o sea que 9 años lo que pasa que que tenía otros canales pero no con el mismo canal pero estar con un mismo canal tanto tiempo debe ser una locura yo llevo 5 o 6 una cosa así creo creo que es que empecé en 2014 pero al final entonces llevo 5 pero es una locura yo te agradezco por toda la risa que me ha dado si vos te divertiste haciendo tu contenido es lo mejor es lo mejor ya está putísimo amo ya está putísimo amo maravilloso o sea no hay nadie que le pueda decir no hay nadie que le pueda contrarrestar ni debatir nada a este hombre es increíble es increíble ahora vamos a ver que hace aparezco una tier list oye videos bastante guapas en plan bastante variados muchísimas gracias a salchipapita por estos soles está lindo está súper lindo bro maravilloso mi canal terciario loco como si no de aquí lleva tanto tiempo en youtube mi canal terciario pobrecillo que ha hecho un video al menos no ha dicho las tier list son una mierda a lo mejor lo dice aquí pero al menos no ha hecho un video diciendo las tier list son una mierda bueno hace directos y videos y random de lo que le apetece eso me mola y se le ve muy buen chaval lo cual me gusta me mola él va a la suya le enseña así en plan tampoco hace unos videos súper mega currados pero va a la suya hace lo que le gusta tiene su público por lo menos tampoco tampoco le va súper increíble pero tiene tiene sus 100 y pico visitas por vídeo que eso ojo eh en plan llegar a las 100 visitas ya es mucho y haciendo esto pues de putísima madre yo lo vería o en o en no está mal o en me o en no está mal o en me lo amo muchísimo en cuanto a persona lo pondría en muy bueno pero en cuanto a contenido muchos decís no está mal ¿qué pasa? este tío en plan hace un poco lo que le sale de la punta de la polla muchos de los que están en no está mal es gente por ejemplo esta fía tenía algún meme que me hacía gracia tenía vídeos cortos de meme este sí que lo metí más por el meme también de cosas de esas este no me acuerdo bycraft es porque es porque tengo como algunos vídeos que me gustan mucho y otros que no este sé que tenía todo texture packs bastante currados craos porque hace unos aros y unos layouts en plan es como la gente que no está mal es como gente que bueno ahí está pero me gusta bien lo que hacen y como que tiene canal organizado se nota que tiene como por donde ir en cambio este pavo me mola mucho ese tipo de ese tipo de ese formato de algo lo que me sale de la punta de la polla y un día te hago un directo hablando de cosas y otro día te hago un directo jugando a la mongas en plan me encanta pero luego en cuanto a canal que quede ahí si tampoco tienes vídeos super currados ni una temática donde te puedas enfocar no sé en plan no no sé si me explico no me convence del todo entonces por eso si lo colocaré no está mal no me parece que esté al nivel de estos o sea lo coloco en me pero guay en plan guay ya está aquí me gusta más que demon slayer pero me cae es genial de aquí de verdad muchísimas gracias por el vídeo lo agradezco un montón a todo este tipo de vídeos y comentarios en general que me hacéis sois la hostia también por ejemplo la aparición de guitar de un nivel en el disco mío hostia guitar uni what 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 qué 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 es esto guitar qué 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 está naciendo acá ustedes qué está naciendo acá está moviendo streams ah bueno te me descuida crack te me descuida si pudiera decirle algo a todo el mundo qué sería mmm no me enteré un paquitos qué decir algo a todo el mundo yo diría hola gente de guitar cómo están bienvenidos y bueno pues antes que nada guitar juniper gracias por un mix acá y no guitar te sigo te sigo antes de los cien mil y juniper te sigo antes de los doscientos mil sinceramente y sinceramente es un honor que estén acá sinceramente no pero gracias gracias pero gracias de verdad gracias es que no me lo puedo creer que estén acá y y es que como que es que me hicieron el día qué les puedo decir me hicieron el día y la verdad por último es que cuando reaccione que estaba en su video lo que pasó después de la reacción está para está para emocionado es simplemente vale vamos ok pero no hablo español no que hijo de puta no 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 me joda otra no no la verdad la verdad muchísima la verdad muchísima la verdad muchísima la verdad es que no te digo te agradezco pero la verdad todos esos momentos que he vivido junto con usted jugando en among us cuando en Ronhala estando tratando de pasar mi future funk que me quedé en 89 como pelotudo pero bueno igual no importa en 2021 lo vamos a van y lo vamos a ventarlo también quedará para el chatón de Slepless voy a continuar con las que salí en infierno en 2021 voy a hacer muchas cosas van a volver cosas antiguas del canal como video reacciones challenge todas esas cosas o sea también el el desafío del ejercicio que también lo voy a hacer que o miro también va a volver en 2021 chicos crisis son múltiples también va a volver todas las cosas van a volver excepto por una cosa Goofy dejará de aparecer en este canal porque sinceramente es momento de dejarlo ir para un para algún niño que quede que quede cariño con Goofy así que hoy será hoy nos despedimos de Goofy y bueno pues Goofy fue un personaje del canal y si será Goofy lo transformaremos tipo imagen o un strike por ahí pero pero nada así que bueno chicos solamente es eso solamente es el rewind la verdad muchísimas gracias a todos por por hacer lo mejor en este año en 2020 aunque sea aunque pasó lo de la pandemia y todo eso a mí no me importa pero lo que importa es cuidarnos entre todos y que todos podemos tener mucho cuidado de lo que va a pasar porque uno nunca sabe de lo que va a pasar cuídense mucho chicos la verdad cuídense muchísimo no se arreguen al pedo porque sinceramente muchas personas son estúpidas que se reigan al pedo y termina contagiándose y termina muy bien y no queremos que eso les pase a ustedes así bueno chicos espero que les haya gustado este rewind lo he hecho con mucho amor lo he hecho con todo el cariño por ustedes también esto va dedicado para para a mis amigos como Miku peace mike juan pablo la rosa live miles jimso pint y también va para meiko también va para meiko va para priz va para para seppel para carlos para kendo kuno para todos ustedes que me ven para todos ustedes que me vieron que me apoyaron siempre siempre todos ustedes muerza también la guitar dedicado para guitar para uniper para souls para todos ustedes sinceramente la verdad que para ustedes todos ustedes agradezco de mi corazón todo lo que me a todo lo que hicieron lo mejor para mí para el canal y para todos para todos en sí la verdad muchísimas gracias por este año 2020 y aunque no fue tan bien pero a finales de año como dije antes me devolvió las esperanzas y yo se les agradezco un montón así que esperemos que este 2021 salgamos con más fuerza sigamos hacia adelante y sin importar las cosas vamos a seguir adelante y la rompemos todas la verdad muchísimas gracias a todos todos en serio muchísimas gracias no voy a parar de agradecerlos por todo like si te gustó el video like si te gustó el rewind suscríbete para ver si no es nuevo o te gusta mi contenido así que bueno chicos muchas gracias por ver muchas gracias por escucharme y bienvenidos al 2021 y les deseo muy buenas semanas chao chau 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 chau